Hola, mira que dos bellezas tengo aquí, que pedazo de cocinera, en la venta de la nueva garza, hasta luego amigos, hasta luego, hasta luego, preparando los fideos con langostinos y un botaje andaluz, para la cocina de Gargamel, que gran categoría la cocina de Gargamel, que maravilla de plato, Elena y Silvana, mira ese movimiento, el movimiento, no sé si lo vais a probar, pero vamos, todavía os da tiempo, todavía os da tiempo de venir, que pedazo de fideos con langostinos y botajitos a la andalusa. Como veis aquí, vamos a presentarle todas las verduras que vamos a hacer en este inmenso y maravilloso botaje, un poco de apio, calabaza, coliflor, habichuelas verdes, habichuelas, patatas ya en su remojo y limpitas, y garabanzo de San Lucas. Venga, vamos al lío. Y vamos al lío, inmenso cuenco de garbanzos, vamos a cocinarlo a su amor, sin prisa, botaje andaluz, aproximadamente unos 60 minutos a fuego lento, a fuego lentito se va cociendo todo y una maravilla. Como veis, hemos echado los garbanzos, dos cucharadas de manteca ibérica, buena para que le dé bastante sabor, intensidad y color, el apio y volcamos las patatas. No tenemos prisa, lo vamos removiendo, vamos dos o tres vueltecitas y lo dejamos más tiempo para que se vaya haciendo poquito a poco. Vertemos las habichuelas y le echamos más contumenio, esos choricitos y esa morcilla. Le damos dos o tres vueltecitas y seguimos, habichuelas verdes y coliflores. Ya le echamos el majado secreto, que no sé los ingredientes, hay que ir a la venta a la nueva garza, a degustarlo en su menú diario. ¡Qué maravilla de plato, qué hambre tengo! Ya lo hemos terminado y hemos sacado el chorizo, la morcilla, la carne, toda con sus huesos. Y ahora vamos a trocearlo para emplatar los diversos platos que nos van pidiendo. En este caso, este plato que estáis viendo no se lo vaya a comer ustedes, me lo voy a comer yo. La cocina de Gargamel degustando todos sus productos. Con mucho amor y cariño, me lo van a servir en la mesa. ¡Qué grande yo! ¡Qué categoría! Recordar, cocinar con alegría es cocinar de categoría. Y si es con música, mucho mejor. ¡Qué arte! ¡Qué homenaje me voy a dar! Ahí vamos, vamos a comer esto. ¡Buenísimo! 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 Gracias por ver el video